Muy buenas a youtube, muy buenas a un nuevo vídeo de Yakuza, Like a Dragon, continuamos la aventura de Kasuga, hemos hablado con el líder de los Liu Man y parece que Mabuchi, pero bueno, está trabajando cosas al margen del líder y bueno, nos ha pedido información para ver que sea verdad esto que le estamos contando de la trampa con respecto al clan Shiryu. Y bueno, vamos a ver si conseguimos contratar con los Geomizool, vamos a ver primero las armas, esta la tenemos ya con Ichiban, bate con alambre de paz, es que me interesa comprar uno, pero es que me voy a quedar sin dinero, el bolso de Saeko iría muy bien, bolso de batalla, más 57 de fuerza, nada, 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 esto especial, recuperar puntos de ataques normales. Las botas que me decís, zapatillas de boxeo, le sirve a todos, pero vale 28.000, tendría para 3, 30, 30, 60, no, tendría para 2, 700.000, voy a comprar el bolso de batalla a Saeko, tampoco. Vale, esa es la que se lo ponemos. Me sirve un poquito equiparada, podemos poner mucha pasta, y nos dicen lo de las alcantarillas, yo no la he visto, bueno, después de pasarme el capítulo anterior, no el otro, una de las alcantarillas como que he perdido un poco las ganas. Me sirve un poco las alcantarillas, yo por lo tanto, me sirve, mira que estos quieren guerra, vamos a repartirnos cuantas hostias, se dice, rápido nivel 11, o sea que vamos a hacer ni poderes, ni nada. Esa es la realidad esto, si hay disimulación y todo. Esa es la verdad, si hay disimulación. Vamos a recoger, 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 vamos a recoger. Y hacemos a los personajes con bastante fuerza, ¿vale? ¿Cuánto me quedará la verdad de juego? Vamos a ver. Territorio enemigo. Bueno, todo es territorio enemigo y yo coja un verbo. ¿Vale? ¿Quién es eso? Es una noche en la noche con una sanguínea Pero es una mujer muy buena Bueno, es verdad Es una mujer como una modelo Es una mujer de esa mujer Es una mujer que tiene una persona Es una persona que tiene una persona Es una persona muy especial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Teará No te trata ¿Para? Hay que he dejó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dale crypto! ¡Dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!* ¡Dale! 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 No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Puedo? No, no, no. No te preocupes. ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte algo así? No. No estoy seguro pero la cara está muy muy que30 ¿De acuerdo? Pues... A veces nos dirige a veces... ¡He he! ¡Ele! 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 ¿La es tuve que nunca, la es tuve que siempre ha visto? ¿The whole room... La es tuve que siempre ha visto... ¡Casesa... ...¡Ele! ¡Ele ha hecho esto! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Huscríbete! ¿Qué es la guerra? así que esto es geomikul es mejor que nos preparamos bien antes de entrar ostras espérate esto es como lo de como lo del edificio aquel que hicimos del clan Sirius justo voy a grabar antes de meterme si sabe que luego me empiezan a soltar aquí y nos han dicho lo de la alcantarilla por alguna razón, bueno vamos a hablar con ella si nos deja entrar venga vamos allá espero que no sea muy fuerte lo que haya por aquí dentro volveremos a Tokio después de Yokohama en teoría esta será la última parte de aquí de Yokohama, los tres clanes ahí está toda la luz que ha robado madre mía los tienen puesto aquí el aire acondicionado, nevera, todo bien puesto esta es la de la gallesta que le apuntaba le disparaba la flecha quizás no 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 27 vamos a probar el bolsito de psycho bueno bueno buena compra vamos a ir eliminando a los que venga a ver si latino ahí ah ahí está y eso agarra agarra tanto no apuntado el tío 8 kilos y y y y y que que cualquiera y 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 Se ha acabado. Se ha acabado. ¡Eh! ¿Los dos o qué? ¿Para qué te lo compro? A las patadas, ¿no? Cuatro millones. Esta maldita mujer nos hizo bajar la guardia. Yo pensaba que era sospecho desde el principio. Bueno, ¿cuál es el plan, Kasuga? Estamos jodidos, lo hagamos o no. Yo prefiero estar jodido por hacerlo, así que vamos. ¿Esperabas que yo fuera inspirador? Esa mujer dijo que lo que necesitamos está arriba, ¿no? Así que no tiene mucho sentido dar la vuelta. Nanba tiene razón. Tenemos que conseguir esa información de los Jumichu, cueste lo que cueste. Pero démonos prisa con el resuelo. Ese armado seguro que viene más en el camino. No, no creo que ya están aquí. Eh, ya veo. Vamos a quitarlos del medio. Kasuga. No me han dejado recuperarme ni nada, ¿eh? Bueno, aquí no nos vamos a ir haciendo entonces nivel 21, ¿eh? ¡Ojo! Me empiezan a subir aquí un poquito a poco. ¡Buah! Me he cargado uno. Me he cargado uno de gratis. Al pedro, sí. ¡Ve! ¡Lo ven! ¡Nexa! ¡Que! ¡Pero, que! ¡Van! ¡icians mal! ¡Dios! ¡Si! ¡Van! ¡ психria! ¡Ya! Va! ¡Lo hicimos lo que se desplozca. Vale, me los llevo, me los llevo a los 3. 3.200 más. Vale, vamos a recuperar. Ya desde Namba, polvo curativo. Vale, está a tope. No hay ninguna caja fuerte. Mira, hay un objeto aquí. Aquí está el templado. Hay otra cosa, al lado del aire. Zeta misteriosa. A ver, gente, podéis estar tranquilos. Aquí está el inmaculado. Y un maledín. Energía X. La energía X hacía... Que... Y una más la... Esto viene la gente para devolver después. Había una cosa que hacía que la experiencia aumentara, ¿no? No, no hay nada de eso. No, no hay nada de eso. Es decir, no hay nada de eso. Vamos, para arriba. No hay nada de eso. No hay nada de eso. ¿Qué pasa chavales? Buenas noches. ¿Se ha quedado buena noche? Nivel 22, por ti voy. Quiero a fuego que se ponga delante también. Había uno que estaba teniendo un poco de fresco. Yo también quiero. ¡Vamos a Gachi! ¡Eso es! ¡Qué tanque! ¡Qué tanque! ¡Vamos! Pues esto vamos a verlo. Esto seguro se lo podemos poner alguno, ¿no? Casco, calzado. Sube y baja. Sube y baja. Sube y baja. También tendré que ver si puedo vender cosas. Armas que ya no uso. Creo que eso me iría bien para comprar más equipos. Hay un maletín allá al final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Había algo ahí? Me lo he dejado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las chichas Frankfurt. No me parece raro que salgan las chichas Frankfurt. Recuerdo cuando fui a Japón que los Convinis vendían el palito en el Frankfurt. ¿Qué pasa? Perú. Perú. Podéis estar picando la 2x3. O sea, pues aquí no lo ves. Pero bueno, que a ver. Que ya queda gente... La vez más aseada que aquí. Aquí cualquiera compra un super algo así. No saben cómo lo han hecho, ¿verdad? Pero tienen su vitrinita todo bien puesto. A ver este... Yo iba picando durante el día y luego ya no tenía ni hambre. Se me ha entrado hambre ahora. Hablar de eso. ¿Quién pudiera volver? No hay salida. No había otros pasajes, ¿verdad? Debería haber una manera de subir al otro lado. Pero solo veo ese cable de ahí. Para cruzar. Y al cargato has agarrado tú, chaval. Pues al lío. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Mira, no tenemos tiempo de buscar otro camino. Ni la certeza de que lo que encontraremos es la única manera. Debería haber encontrado un seguro médico. Bueno, tenemos que volver atrás. No nos han visto la marca aquí. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Espera. ¿No se puede coger esto? Uy, pero me he dejado cosas ahí. Qué rabia. Está en otro plano, está un poco para abajo. Se ha bajado aquí yo, esto es picante, encima es picante, esto es el cabrón de las bobinas estas de... Tengo la sensación de que nos están vigilando, pues ahora que lo dices, esto me da una mala espina que te cagas, como si nos fueran a matar, ¿en serio? Serán imaginaciones tuyas, estamos en territorio enemigo, así que en esta manera andarse con ojo, exploraremos la zona para estar seguros, sí, pero siento que son solo uno o dos, vamos a tomar la delantera y pillarnos nosotros antes, vale. Mira, ¿ahí hay uno? ¡Ja, ja, ja! ¡No, ahí dice! ¡Qué gracioso! Mira. ¡Ja, ja, ja! Encuentra a todos. ¡No, ahí está! ¡Eh! Vale. Ahora vamos a ver aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡Hay otro ahí! ¿Qué te lo tengo marcado? Uno, dos, dice. Ahora hay algún oculto por ahí. Un tapado ahí, ¿eh? A ver, ese edificio no va a haber ninguno. Pero aquel, ¿por qué me lo marcan y aquí la tarde se aparecía? Encuentra a todos, tío. ¿Cuál falta? Ya, sígueme. ¿Dónde está? Una o No ganas el logro por esta tontería, ¿no? Me daría rabia no sacarlo, la verdad. El tipo va súper lento. Se ha escondido el tío este. Bueno, no sé cuántos hay. Es que aquí hay mucho detalle, vamos a ver. No entiendo si está al bulto. Este se lo ve a lenguas. Bueno. ¿Qué hay si hay algún dos? Vamos a ver qué hacen. Mierda. Sí que están por aquí cerca. Estamos todos. Ahora hay que entrar a matar. ¿De acuerdo? Joder. La defensiva, tener cuidado. Si los he visto, ¿por qué matan ellos primero? ¿Es que no hay? ¿Los he visto? ¿Ya lo hao? ¿No, no hay nada. ¿Se lo hao? ¿No hay nada. ¡No hay nada. ¡No hay nada. ¡No hay nada. Pero había mucha más opción. Quería hacerlo el de atrás, pero el de atrás no me salió, y si no sabéis que me acaban atacando ellos. Ha persistido eso. ¡Hostia, me han cabreado! ¿Para qué no cabreas? Va, esa anda está oculto. Ahí viene. Va por Namba, ¿eh? Me he equivocado. Tenía que ver con la Namba. Vale, hay que protegerlo sea como sea. Va, está mal. Es que la Namba queda ahí... A no recuperarse, va a echarse una sistequilla ahora, si esta de pie mejor esta vez, jugo curativo, si esta de pírculo a todos o marrían recuperado todo, pero no he visto, mejor me han curado todo y no voy a la malta, botiquín, hay mucho maletín por aquí, ¿pero puedo cogerlos? Mira, no me ha hecho el camino vamos a coger maletín si no me han dejan bolso giratorio ¿Vamos a bajar? bueno, lo descartamos es normal que me tenga que dejar cosas además cuando intentan así que no el sombrero de pirata el sombrero de pirata me da un una protección pues si ah otra caja fuerte protector no 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 ...de recuperación. Hola, los taquillos, ¿cómo está? Escudo antibalas. No podemos grabar. No podemos grabar. Proseguimos para adelante. No podemos grabar. Tomar de ti. Muchas cosas me están dejando. No lo puedo pasar. Este es el corazón del Geo Mikul. Seguramente hará todo cuando esté en su mano para defender el fuerte. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos allá. Pues venga, vamos. No, lo que pasa. No, y no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. HAN-JUNGI ええ、あなた方はお強い でも、私一人で十分抑え込める程度かと判断しました 何だと そちらのご要件は承知しています 理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ そのあたりもじっくりと、勘で含めるように教えて差し上げます まどろっこしいな シンプルに言ってくれ、時間がねえんだよ 大事なことですからね しっかり理解していただかないと困ります だから、バカにでも分かるようにお話しさせていただくつもりです あくまで親切心からですよ それで煽ってるつもりかい バカで結構 俺のことどう思おうと、こっちはヘとも思わねえ 個人的には好きですよ あなたみたいな人 では、どうぞこちらへ 完全に舐められてるな、俺ら 言わしとけばいいんだ ほんとムカつくイケメンよね 美人もイケメンもクセが強いのが多いね まったくね その点、みんなはいいよね どういう意味だ なんでもない こみじゅる以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません あなたがたは特別な客です ですから もっと喜んでくれてもいいんですよ おそらく な、なにだこりゃ これがイジンチョウにおける 我々のしのぎです 街の防犯映像 潜伏しているこみじゅる構成員の隠し撮り映像 その他 様々なカメラを覗き見できるようになっています ですがこれだけの情報システムです 維持するにはここの自家発電だけではまかないきれません そんなわけで 街中から投電してるわけか ええ、お察しの通りです イジンチョウにおいて我々は比較的に神残者でしてね 西流界やハンピン龍マンとの島争いに遅れをとり、そのおこぼれに預かったのがここ こみじゅるというわけです ああ 我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として、自分たちの身を守っています 身を守っている? こみじゅるの勢力は西流界やハンピン龍マンほど大きくはありません 真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう ですから、彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが、我々が生き残るための戦略となったのです バランサー?どういうことだ? 例えば、もしハンピン龍マンの誰かが、西流界の島に手を出したなら、我々はそこさにその情報を西流界に流します キンコを崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も、敵対組織に渡すのです そういう活動する我々の存在によって、起きた火種も小さな段階で生き残すのです また、新たな火種の抑制にもつながります つまり、横浜は3つの組織の3つ組み状態というよりは、2つの大きな組織と、その間を取り持つ情報組織で成り立っているのか? だからバランサーか そういうことです ハンピン龍マンも西流界も、我々には感謝しているはずですよ 感謝状を頂いたことはありませんがね ちなみに、もし火種を起こした人間がいたとして、その始末も小見次郎がやるのか? ケースバイケースですが、我々が手を下すケースが多いですね そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります あくまでビジネスとしての活動ですがね じゃあ、もしかしてマブチももう始末したってことかい? うふふ ラオマーはまだご存命です ですが… あちらのモニターを… え? オトヒメランドの店長の死亡推定時刻 その直前の店先が映っています ラオマーとその一味の姿を… お、おお…これはまさに動かぬ証拠だ 俺らは…こいつを探してたんだ もちろん承知してますよ 今の映像を見れば、マブチは黒 ハンピン・リューマンの長もそう納得するでしょう は? しかし、すぐにはお渡しできません あなた方にはまだお目にかけたいものがあります どういうことだ? ご覧になれば、わかりますよ なんか… もちろんの雰囲気が悪くなってきて とても聞きたい声を出すなって… 頼むぜ… 相棒… それに聞くとは、長男が話していたのは… この時は… 何かすぎたの? 映像は上ています eso es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La líder Ahí viene a recibir la líder Volcan 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 생 등 ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede ver que hay un objetivo especial de aquí. Bueno, no me parece muy bien. ¡Hah! Hay algo más que decirte. Pero... ¡No es cierto! ¡¿Qué?! 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 ¿Qué pasa? El compañero dice que es un compañero que dice que me ofrece el señor que tiene que pagar el señor al señor. Así que... ¿Oye, Nightingale Shokou? ¿Para que el señor se siente al dolor? No, ¿verdad? ¿Sabes que tu sabía que es la maldita pena de la compañera de los colores de Komi-sil? ¡¿Qué es lo que es?! ¡Apate! ¡¿Qué es?! ¡Para que el señor está hablando de la compañera! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No ¡Hum! 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 ¡Hum No tenemos a Nambah, por su aciratoria, pa 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 pa, que poquito lo hemos quitado. Este alcan no podemos hacerla, no? He quitado muy, muy poco. No, 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 no. Mira, mira, no dispare todo el rato. No. Mira. Un saludo. para él se ha arreglado la vida el último ataque es sencillo y vamos a arreglar la vida que tiene que tener en cuenta y es un ataque y eso es lo que pasa esto es lo que pasa y es lo que pasa así ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sigue ya! Voy a empezar a hacer cositas. Ronda de curarse. ¡No, es que va a atacar el primero! ¡Padodos mío! ¡Oh! ¡Oh! 400 puntos de vida. ¡No, es que no! ¡No! 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 ¡Vamos! Estamos otra vez en... ¡Despierta, hombre! Objetos... ¡Ah, rosetito! ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué? ¡Vamos a viajar con un poquito! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a hacerlo, acerto. Es un choteo de daño que te hace el pavo este. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ya estamos con las porquerías. ¿Dos ataques juntos? ¿Perdón? ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te doy cuenta? ¿Te doy cuenta? ¿Te das todas? ¿Te das? ¿Te das cuenta esta que estamos hablando de Karim? ¡Eso es todo claro! ¿Te das, ¿eh? ¿Te lo buyamos por aquí? ¡Eso es todo! ¡Graslo! ¿Te das cuenta que estaba guayando? ¡Graslo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Hostia! ¡Steya cagada, tío! Me he equivocado ¡Juntos él salgo un puntobyten Base! ¡No! **¡ Aboriginal... ... imagine... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Nosión por ahí! No se me ha ido la fuerza, ya se me ha ido la fuerza, ya se me falta que el otro se despierte. Ha despertado. Saca, tengo que saber que era tirada. Ah, va. Eh. ¡Suscríbete! 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 y y y y y vale, hay que tener cuidado vale, vamos a jurar vale, 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 vale me voy a comer un mento me abujo cuidado la última siempre me olvido, tío bolsazo no vale, vale, vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a pelear con ellos, ¿no? ¡No! 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 Tío, no he acabado con él. Hostia, salgo ese. Es tope. Voy a 21. A los 3. Voy a empezar aquí toda la yakuza. Menos que era el momento que menos gente tenía. Va a ir a Osirio a ayudarlo. Ah. Ah. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?